Alto ahí, viewers, prepárense, porque para arrancar este show yo aplico mi carta de chasquido, con la cual podré comenzar este programa. Honestamente, yo no sé quién fue la persona irresponsable que me dio permiso de abrir un canal de YouTube. Hey, gente, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz. Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal en YouTube o en Facebook, si es donde me ven, donde nos gusta reunirnos por lo menos una vez a la semana para nerdear a gusto y darnos cariño y amor LGBT o aprecio a la diversidad, donde los lunes hacemos un show en vivo para platicar acerca de las cosas que suceden en la vida y donde a veces, cuando tengo tiempo, me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para levantar los mejores comentarios que existen del mundo. Y luego, con un poquito de tiempo y paciencia, me dedico a imprimirlos uno por uno, de tal modo que los pueda poner en papel cuadrado, ese mismo papel que me da la capacidad de doblarlo, de tal modo que los pueda construir como protoglobitos de estos que luego puedas tú armar con su respectiva estructura para poderle poner una vela abajo, para que entonces pueda yo con calma desde mi ventanita soltarlos y que se los lleve el viento, se eleven y se quemen en el proceso, haciendo así de sus comentarios los mejores deseos para el próximo año. En esta festividad de Cantoya que se lleva a cabo una vez al año, que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. Stephanie Galaviz me pregunta que si puedo dar un punto de vista acerca de este documental que está en Netflix, The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales y acumuló varias otras preguntas que me han hecho alrededor del tema en Twitter, en Facebook, en Roja en vivo y por supuesto aquí en los comentarios que me dicen básicamente lo mismo. Of tú, ¿qué opinas mucho acerca de esto de las redes sociales que le dedicas tanto tiempo a quejarte como ardilla o a nerdear acerca de las redes sociales? ¿Qué opinas de este documental que está en Netflix? Para la gente que no sabe de qué estoy hablando, porque o viven bajo una roca, o no contratan Netflix, en cuyo caso también es posible que vivan bajo una roca y por eso no contratan Netflix. The Social Dilemma es un documental que se publicó en Netflix que habla acerca del dilema de las redes sociales. Básicamente un resumen de esto que hemos hablado bastante en este canal acerca de cómo las redes sociales pueden ser peligrosas, tóxicas, problemáticas o que tienen todo tipo de complicaciones que, en mi opinión, se deben de observar y no juzgar, porque esto es imparable. Ahora hay que tomar en cuenta que el documental presenta estos temas relacionados con las redes sociales como algo a lo cual hay que tenerle mucho, mucho miedo. Y algo que en últimas siento yo que ya lo hemos hablado tanto, por lo menos en este canal, pero que se ha discutido tanto que la gente como que ya lo sabe, así sea por mera intuición. La gente ya sabe que en Twitter todo el mundo discute y que ya no es cómodo o es gustoso, pero ahí estamos de todos modos. La gente ya sabe que en Facebook es complejo publicar cosas sin que alguien te diga de hate o de quejas y demás. Y entonces me suena raro que de repente salga un documental que diga hey, las redes sociales son difíciles y complejas. Sépanlo y que la banda todavía diga no sabía que cómo así que me vienes a decir con esto. El documental, de hecho, recopila varios datos de información que desde lo personal me da mucha envidia, porque yo he hablado de esto mucho y vaya que le he dedicado una cantidad ridícula de tiempo a hacer análisis de por qué sucede y cómo va, pero nunca he tenido la posibilidad de entrevistar a estos nombres de primer nivel o de platicar con gente como tan formada o tan parte de la acción cuando se trata de lo que sucede en las redes sociales. Del otro lado, claro que he visto las entrevistas que le han hecho a estas personas y de ahí saco mis conclusiones y publico estas cosas que se han hablado en este canal. Mucho de lo que presentan hablan de cómo, por ejemplo, las redes sociales pueden ser una amenaza para las familias, pero ignoran un sinfín de puntos que también son importantes de por lo menos tener presentes, porque el documental en sí, si bien sí es válido y voy a volver a repetir eso, es completamente válido y lo que dice es verídico. El cómo lo presenta es totalmente inválido porque hace un dilema y drama de algo que no es 100% así. Básicamente nos cuentan solamente un lado de la historia, pero además la historia que nos cuentan es de cómo la gente en redes sociales solamente lee un lado de la historia. Entonces abusan de lo mismo que se quejan, que dicen que sucede. Les doy un ejemplo. Nos cuentan esta historia de cómo las familias se están destrozando, porque a la hora de cenar o desayunar o comer hay que guardar los teléfonos. Pero primero que todo, no nos hablan acerca de la salud mental, desarrollo de relaciones entre familias y cómo las familias en últimas. Pues la verdad es que es capaz de problemas que son aburridas, no que existen las redes sociales o del otro lado que no se saben comunicar entre sí o del otro lado. Ignoran, literal, omiten del total que hay muchas familias que tienen más cohesión gracias a las redes sociales. Lo digo porque no les pasa a ustedes que se hablan con sus tíos por WhatsApp. A mí me gusta hacer la broma de cómo mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp, pero es verdad. Si no fuera por las redes sociales, yo creo que yo no estaría hablando con muchas personas en mi familia, más siendo una persona emigrante. Así que de un lado me sonó raro el ver cómo destrozaban a las redes sociales, como estos monstruos que están rompiendo con la unidad familiar, que en últimas creo yo que más bien presenta. Hay un como otro dilema que no tiene nada que ver con las redes sociales. Luego la otra cosa que presentan en el documental es como los creadores de las redes sociales dicen no sabíamos que esto iba a pasar y eso tiene tantito de verdad, porque si en últimas esos algoritmos que son tan malvados y tan dañinos no se desarrollan para dañar a la gente. Básicamente son adictivos porque así es como maximizas el uso de la misma red social y necesitan que se use. Y entonces nos presentan este pequeñito dato de información que yo también he dicho muchas veces aquí en este canal y en redes. Y es que si tú no pagas por el producto que estás consumiendo, entonces el producto no es lo que consumes. La red social es gratis porque tú eres el producto. Y eso hay que tenerlo presente porque es claro que las redes sociales tienen un interés en hacernos uso, así sea o de nosotras o de nuestra información para que alguien más pueda capitalizar sobre eso de un modo u otro. Y esto puede asustar mucho. Hay un miedo base que poseemos como seres humanos, que es básicamente el centro de todos los miedos relacionados con esto, los miedos de la tecnología, que es el perder nuestro libre albedrío. Y eso, pues en últimas, la verdad es que se asusta mucho, pero hay que entender que es un miedo base. Me explico, o sea, es algo quizás del instinto y que va a estar ahí de todos modos. Y entonces nos trae este pequeño dilema de cómo las redes sociales se supone que nos quitan el libre albedrío. Pero, por ejemplo, en el documental nos muestran cómo técnicamente los malvados de por allá son los que compran anuncios y dejan de lado que tú, tú ya tú o sea tú si quieres puedes comprar ya un anuncio sobre Facebook para promocionarte y hacer uso de la herramienta también. Entonces técnicamente tú también puedes hacer uso de esta información. La información es anonimizada, pero como lo cuentan en el documental es como si dijeran Hey, y tú Carolina no seas el favorito ya y compras un desodorante de esta marca. Por favor, desde un momento la gente también tiene criterio. Ahora el problema por el cual esto está en discusión es porque hay gente que es más susceptible o que se puede comer más cuentos o que puede caer en historias con mayor facilidad. Y si lo piensan, ahí es donde está el problema. Hay algo que no se platica mucho y es de cómo a nivel educacional no se enseña mucho la lectura crítica, el pensamiento crítico y sobre todo la racionalidad a la hora de consumir o recibir información o investigar. Como que es muy fácil culpar las redes sociales del hecho de que la gente sea susceptible a que les lleguen mensajes y actúen sobre eso. Yo sé que hay gente neurodivergente que capaz y procesa las cosas diferentes. Hay gente poco educada que procesa las cosas diferentes. Hay gente muy neurotípica y muy educada que igual procesa las cosas diferentes y pues obviamente los dueños de las redes sociales no se pueden responsabilizar por todo el mundo y cómo reaccionan. Pero esto es justo lo que se pide en este documental. Es decir, la Facebook. Hey, tú deja de decir groserías porque la gente va a aprender a decir groserías básicamente. Pero bueno, no todo es defender las redes sociales en este video. Evidentemente, como lo dije antes, el documental sí tiene la razón. Las redes sociales sí son tóxicas. Los algoritmos están optimizados para que la gente use más. Las redes sociales lo que necesitan y veamos más anuncios. Y entonces creo yo que por culpa de cómo presentaron la información con su música de miedo y con su familia que se está rompiendo el documental, pues simplemente no hablo de lo que hay que hablar. El problema de las redes sociales es que viven de los anuncios que no tienen un modelo de negocios aparte y que de paso, pues en algunos casos le han intentado solucionar. Por ejemplo, en YouTube tú puedes pagar para que no te muestren anuncios y entonces ahora dejas de ser el producto. Y créanme que esto cambia las recomendaciones que hace el algoritmo. Es un poquito distópico de ver, pero ahí no he llegado a la base del problema que quiero discutir. Guardémoslo aquí en un cajón porque ahorita, ahorita quiero platicar lo que más me saltó del documental de social dilema. No levanta el punto necesario de platicar que el modelo de anuncios es lo que está roto con las redes sociales. Piensen en cómo hasta los medios le afecta a esto. Hey, les molesta que un influencer haga cosas ridículas? Pues es porque necesita de muchas views para que la gente vaya y pues con todos esos views se muestren anuncios. Les salta que un medio hable del chupacabras o del hombre lobo en Chiapas o lo que sea. Pues eso también sucede porque los medios son influencers también. Entonces necesitan de tener muchas views. Les preocupa que la gente haga escándalos o diga todo tipo de barrabasadas en Twitter. Eso es porque necesitan ser masivos. El verdadero problema de las redes sociales es esta presión para que todo sea masivo. Y esto es raro de ver. Y por supuesto que estamos chocados y chocadas con esto, porque las cosas masivas nunca han sido irónicamente lo mejor. Tú creerías que si son buenas serían masivas, pero es al revés, porque tenemos una naturaleza humana bien tonta que a veces tenemos que sobrepasar. Lo digo porque, por ejemplo, el arte popular no siempre es el mejor arte que se le hace. Las redes sociales lo que están haciendo es que están masificando el discurso y por consecuencia, pues entonces estamos perdiendo los nichos, que es irónico porque el documental lo que dice es que por la creación de nichos nos estamos dividiendo. Pero eso es lo que tengo guardado aquí en el cajón. Ahorita vuelvo con eso nos muestran estos como científicos malvados que están ahí parados detrás del algoritmo tratando de manipularnos para que hagamos de cosas o para que veamos anuncios de nuevo, ignorando el hecho que cualquier persona puede comprar anuncios. Entonces no es como que los anunciantes son esas personas por allá malvadas que quieren hacernos daño porque se les olvida a las personas que crean este documental. Que esos algoritmos también están ahí para que veamos cosas que son de nuestro interés. Alguna vez han vuelto a ver tele abierta y se han dado cuenta que los anuncios ni hacen sentido. De repente ven el show de la noche y entonces salen cosas que son para jóvenes y mayores y para papás y para mamás y como que no saben bien como que poner ahí está todo en desorden y ustedes no conectan con nada porque todo está bien mezclado, pues es porque la gente en la tele abierta no sabe a quién está hablando. Entonces, pues sí, evidentemente el consumir información de solamente una fuente o de solamente un punto de vista genera cámaras de eco. Eso hay que observarlo. Es un hecho y juzgarlo, pues no nos va a llevar a ningún lugar porque no lo podemos parar. Más bien, a lo mejor podremos tomar acción con eso y quizás a propósito ir a ver qué dicen del otro lado en los otros medios acerca del mismo tema. Puede ser un ejercicio divertido, pero el otro punto es que al ver cómo en la tele abierta nos muestran de todo, pues como que de cierto modo pierde valor lo que consumimos. Tenemos tanto tiempo en el día, tenemos tanta información que consumir, que pues ver cosas que no están hechas para nosotros y nosotras también en últimas es como para qué, no? O sea, yo sigo a leer 10 artículos. Si voy a estar informándome de estas cosas, pues me voy a acercar primero a lo que yo quiero ver. Yo honestamente sí prefiero anuncios de cosas que medio me puedan interesar o que ya me van a interesar. De hecho, porque a veces así de buenos son los algoritmos que ven anuncios de todo de cosas que ni siquiera son para mí. Tristemente siento que el documental ni siquiera se asomó a platicar de esto. El documental solamente habló de cómo los algoritmos son malos, remalos, pero también de paso se les olvidó casualmente hablar de cómo quizás el algoritmo de Netflix. Ese sí es bueno, porque si se fijan, los social dilema publicaron en digital. Yo sé que esto es completamente inevitable hoy en día y a lo mejor no hacer eso implica que nadie va a ver el social dilema. Pero al ponerse en Netflix y al publicar de tal modo como lo publicaron, pues también están básicamente haciendo uso de lo que dicen que está mal. Usan a la gente en redes sociales escandalizada por lo que se dijo en el documental para que comuniquen el documental que se queja de cómo la gente está escandalizada en las redes sociales. O sea, entonces para ellos bien y para los otros no. Es raro ver el cómo lo comunicaron, porque honestamente sí, sí creo que hay muchas cosas que toca revisar y repasar en esto en las redes sociales, pero así como lo presentaron, me molestó mucho. Siento que quedó mucho ahí por contar y no se habló de la raíz del problema de las redes sociales. Ahora abramos mi cajón y saquemos justo estos otros temas que yo creo que vale la pena discutir acerca de lo que presentaron en el documental de las redes sociales, porque la otra cosa que presentaron a lo largo del documental es el cómo nos estamos dividiendo. Pues sí, por un lado nos cuentan de justo cómo funcionan las cámaras de eco y cómo si tú solo consumes contenido de una visión política. Eso es lo que te van a las redes sociales y cómo la gente entonces acaba radicalizando por eso. Pero del otro lado dicen que por eso es que vamos a acabar en guerra civil. Literal dijeron guerra civil en algún momento y nos presentan este escenario completamente falsificado de un chamaco que se radicaliza lentamente a medida que va pasando todo el documental y luego acaba en una marcha o protesta y esa protesta se torna violenta y entonces lo muestran en el piso todo sufriendo y todo rudo y queda como que muy bien dicho que las marchas son malas, jóvenes salir a pedir tus derechos. No hagas eso porque las redes sociales te están manipulando. Que me deja ahí con el corazón hasta roto de wow, qué chamacos que son, porque voy a declarar inocencia en sus actitudes, a menos que esto sea con más misión. Pero vamos a declarar inocencia en el cómo presentar la información de cómo piensan estas personas que el problema de la sociedad ahorita que estamos enfrentando la diversidad de las injusticias sociales, raciales, de la discriminación. Oh, claro, las protestas están sucediendo por culpa de las redes sociales. Y pues sí, yo sé que Black Lives Matter fue un movimiento en Twitter que tomó vida, en vida real, pero que no se les olvide a ustedes y a nadie que esta cosa, el movimiento de la diversidad, eso comenzó antes de las redes sociales. Los feminismos comenzaron antes de las redes sociales. Y sí, por supuesto que hay gente que sea radicalizado de sus posiciones, pero siento yo que esto igual iba a suceder y no necesitan de las redes sociales para que sucedan. Está bien miope andar por ahí diciendo. Ojo, y es que gracias a Facebook y su algoritmo de división es que la gente está peleando contra quien discrimina. Como que se les olvida que en algún momento esto se celebraba. Guau, mira cómo la primavera árabe sucedió gracias a Twitter. Mira cómo gracias a las redes sociales la gente se pudo organizar para movilizar su gobierno que haga cosas. Y antes esto era bueno, pero ahora que se está hablando de estos temas que sobre todo están más presentes en Estados Unidos que en el exterior de paso. Ahora no, 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 no. Esto la gente por favor no que no salga a demostrarse porque pueden acabar ustedes como el chamaco del social dilema en el piso que está así como preguntándose qué hice con mi vida, pues que salió a pelear por sus derechos y eso no requiere de las redes sociales. Entonces me dio así como un dolor en el más profundo sentir del corazón el ver como casi que toda la gente que presentaron ahí eran estadounidenses blancos hablando de cómo las redes sociales son su rejete re malvadas y han llevado a que la gente se divida. Quizás lo hubiera sentado bien a la gente que creó el documental del social dilema que no se hubieran invitado por lo menos a más gente negra o que hubieran hablado con más gente que tiene un real interés en estas marchas que dicen que se están creando solamente por la división de opinión. Estoy sumamente tentada a llamar el documental como un documental moralino porque su mensaje fue básicamente redes sociales malo. Hay que reformar las redes sociales. Ok, sí, sí, creo en eso, pero siento que el cómo lo presentaron, pues como que le lavan las manos también a la gente que está haciendo uso de estas redes sociales para hacer cosas horribles. En algún momento si levantan el tema y dicen es que son problemas de sociedad, no problemas de redes sociales y las redes sociales lo amplificaron. En algún momento levantan también el punto de cómo hay gente que sí tiene el poder de modificar un poquito los mensajes que se envían y que se comunican. Pues hay un experimento en el cual cacharon a Facebook hace ya creo que unos siete u ocho años donde ellos descubrieron que podían por medio de los mensajes que nos muestran escritos por nuestros y nuestras amigas. Entiéndase por medio de los tweets o los posts o las cosas que vemos en nuestras redes sociales. Entonces, en esencia podrían manipular nuestro sentido emocional. Si tú estás muy triste y te muestran posts tristes de otras personas, te vas a sentirse hacer. Si tú estás triste y te muestran posts felices de otras personas, te vas a poner muy feliz y el algoritmo decide qué ves porque no te muestran todo. De eso se trata el problema. El algoritmo es tóxico en que normalmente no mantienen estos posts tildados hacia lo feliz. La pregunta es si deberían más bien buscan por lo general tildarlos hacia lo que sea que genere más interacciones. Y si es verdad que todos los contenidos que sean de índole negativa generan más interacción porque están abusando de nuestro instinto de la respuesta. Si alguien te ofende en Twitter, tú vas a responderle a eso. Pero si alguien de repente te dice que bien te ves, es posible que hasta te chives y yo no sé qué decir. Gracias. Y ya en vez de responderle, no puedo creer que estás diciendo esto argumento, argumento, argumento y luego tomas un screenshot de eso y lo posteas. Pueden creer que me dijeron esto en la cantidad de contenido que se genera solo porque una persona insultó. Si eso lo levantan ahí, pero del otro lado no hablan acerca de cómo estos algoritmos y estas decisiones que toman han beneficiado también a muchos grupos. Y no estoy hablando solo de acercarnos con la familia, con el caso de los grupos de WhatsApp, sino que piensen en alguien como yo, Ofelia, yo existo gracias a las redes sociales y eso no lo puedo dejar de la lado cuando hablo mal de las redes sociales. De hecho, por eso me gusta por lo general tratar de buscar todos los puntos de vista, porque estas cosas existen también para el bien. Miren a cuántos influencers LGBT conocen hoy, a cuántos recuerdan de los 90. Piensen como los medios masivos, pues honestamente tienen una agenda antidiversidad. Las revistas ni una persona morena en portada en países donde casi todo el mundo es moreno. Los medios televisivos nadie es abiertamente gay porque no pierde su trabajo. Y así era antes. Cuando llegaron las redes sociales, nadie nos pudo decir no publiques y resulta que la gente LGBT también podemos comunicar y resulta que hay muchas personas LGBT que quieren escuchar de estas cosas. Entonces los canales que hablan no más de la transición de la gente trans tienen audiencia. Los canales que hablan acerca de la vida gay tienen mucha audiencia. Vayan a ver a Pepe y Teo. Les recomiendo de paso. Son youtubers bien chulos. Ahora piensen ustedes si Pepe y Teo pudieron haber existido en el 87, en el 98 y si Televisa les hubiera dado un show que además fuera medianamente cercano a lo que hacen ahorita, porque bien sabemos que había gente gay en la tele en ese entonces, pero lo que les ponían a hacer era hasta ofensivo. Entonces hay que ver también el cómo las redes sociales para la gente de este segmento de la población nos ha sido re 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 útil que existan. Es más, para la gente internacional nos ha ido espectacular. La mujer youtuber con más suscritos a nivel mundial es mexicana. La segunda mujer youtuber con más suscritos a nivel mundial también es mexicana. Me disculpo de antemano por tirarlo así de modos tan directos, pero esto no hubiera pasado en los noventas. Gracias a que los hombres y mujeres blancas de los medios estadounidenses básicamente dominaba la narrativa y decidieron que la van a tener que seguir dominando allá y ignoraban el hecho que existían otras cosas en el resto del mundo. Eso se va a poner aún más complejo el día que llegue la traducción universal en tiempo real sobre video. Y les doy un ejemplo. Yo sé que lo he presentado mucho en el canal, pero repito cómo veo yo que va a funcionar esto. Deep fakes, estas tecnologías de reemplazo de rostro que usamos mucho en Instagram o en Snapchat y lo que sea que ubican a veces como las parodias de los políticos que cantan y demás, pero usadas para hacer traducción simultánea en tiempo real. Entonces, si ustedes quieren ver mi video en alemán, solamente le pican un botón y sobre mi rostro se reemplaza mi rostro, pero moviendo la boca con un sintetizador de voz que traduce lo que yo estoy diciendo automáticamente al alemán. Esto quiere decir que alguien en Alemania o bueno, alguien que hable alemán puede ver mi video y se puede interesar mucho por estos temas. Y de paso quiere decir que yo Ophelia voy a competir con todos los y las youtubers de Alemania y de Corea y de Arabia Saudita y de Francia, Italia, Estados Unidos, tal cual ahorita yo compito con los y las youtubers en España porque el internet eliminó las barreras por país, pero no por idioma. Todavía no hemos cruzado eso porque la tecnología no es tan buena, pero va para allá. Hoy en día, si tú haces contenidos en español, básicamente compites con cualquier youtuber que también haga contenidos en español. Así viven a ser vallán, pero cuando tengamos traducción simultánea en tiempo real, vamos a competir globalmente por todos los contenidos. Y esto va a ser muy entretenido de ver porque a lo mejor los mejores youtubers capaz y resultan ser surcoreanos y no lo sabemos ahorita todavía y le va a dar en la madre a los poderes establecidos de los medios como los conocemos. Para mí esto es una joya. Esto es una cosa súper especial que puede que redefina mucho el cómo convivimos en general y eso vamos a ver cómo sucede cuando suceda, pero no le doy 10 años a esa tecnología porque ya casi está aquí. Y esto de paso nunca podría haber sido ni siquiera diseñado en los noventas porque la gente que llevaba los medios de los noventas nunca pudo haber visto que esa tecnología pueda llegar a existir. Piensen nomás lo difícil que era localizar al español contenidos de la tele de los noventas de social dilema comete el crimen de ser hecho desde el punto de vista de gente blanca estadounidense privilegiada, hablando de cómo claro que las redes sociales están re malas porque no ven el beneficio que hay para la gente internacional, para la gente de la diversidad, para la gente que no viene de lo que los medios quieren, pues el que podamos publicar y el que podemos tener canales y platicar directo con ustedes. Ellos como que solo se enfocaron en lo negativo. Va, está bien. Si son cosas muy negativas que hay que platicar, pero también hay que hablar un poco de cómo una va con la otra. El cigarro es adictivo, lo sabemos, está muy documentado y de hecho es peligroso para su salud, pero fumar tabaco o marihuana o con algunos consumos como esta naturaleza, pues también tienen sus usos razonables. Y entonces quizás el problema con las redes sociales es no más el hecho de que sean demasiado accesibles. Ahora es un problema inmenso de solucionar, porque si tú vuelves Facebook de paga, que sería una buena solución inmediatamente invitas a que alguien más cree una competencia gratis de Facebook y te jodes. Pero si hay que platicar más del cómo las redes sociales si tienen que existir y no pueden ser solamente esta bestia que está aquí para quitarte tu libre albedrío y que le tengas miedo a la tecnología. Gracias a las redes sociales, muchos negocios independientes existen y viven. Y si Amazon es horrible con sus prácticas y sus temas de competencia, algoritmo, pero gracias a Amazon mucha gente puede llegarle a más personas a nivel mundial. Entonces siento yo que el documental peca, pero durísimo de querer asustar a la gente de Agrapa, como si nos dijeran sabían que los coches son adictivos, porque todos los días los necesitas para ir a tu trabajo y además algunos están diseñados para que los puedas estacionar en tu propia casa. Tu coche está contigo. Siempre has pensado en eso y además ese coche lo compras tú y lo usas el 6 por ciento del tiempo. Es un mal gasto de recursos y energía y es de no mames. Wey ya bájenle dos segundos un poquito como su como deseo de asustar y hablado mucho acerca de las redes sociales y me encanta analizar el cómo funciona este cuento de los algoritmos, pero porque de nuevo creo que nos hace falta un poquito de lo que no se dice en el documental lectura crítica, pensamiento crítico, discusión y validación de fuentes. Hoy en día sí es verdad que existen noticias falsas, pero la solución a eso es bien rara, pero la solución a eso es que tenemos que aprender a revalidar desde nuestro punto de vista y buscar la verdad mezclada entre seis fuentes diferentes. Mientras más le doy vueltas a este pensar, de cómo claro ya no puedes confiar en un medio, sino toca ir y buscar en seis. Pues creo que en últimas este ejercicio hubiera sido válido también en los noventas. No solo ver lo que se dijo en la película y luego ver lo que se dijo en este noticiero, sino que sentarte a investigar un poquito te puede llevar por un camino muy, por lo menos funcional del cómo desarrollas tus propios pensares y creas tú tu propio criterio. Si es verdad que nos hace falta platicar entre nosotres y que tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas de diferencias. Cuando yo hablo en el lenguaje incluyente acá, bueno, a veces solo con decir una palabra la gente se pone así como que se estresa. ¿Cómo te atreves a deformar el lenguaje? Dudes y es como de tú también lo deformas, pendeja, pero de todos modos no nos estamos conversando chido. A mí me gusta justo publicar en YouTube porque los comentarios para mí es un modo de hacer conversación de dos caminos. Roja en vivo es un modo espectacular de hacer conversación en dos caminos. Y si algo no va a cambiar en los próximos 10 o ojalá 20 años es que vamos a seguir discutiendo, porque de paso esto comprueba que ya no tenemos una ley moral superior que nos dice que pensar. Por eso estamos discutiendo en Twitter todo el día, porque estamos creando una como moral de la calle que siento yo. Así es como debió de haber sido, pero como sea, ya no tenemos esta entidad mamá o papá diciéndonos que pensar acerca de los temas o sorpresa. Tenemos que pensar por nuestra propia cuenta y siento yo que eso tampoco se discutió en el social dilema. La solución del social dilema no puede ser tan patriarcal como decirle a Facebook. Hey, créate un cigarro que contamine menos o que dañe menos los pulmones. Pues sería chido, pero también tenemos que trabajar del otro lado en tener nuestros propios sistemas de crearnos nuestros propios criterios y modos de discusión y plática y debate y de compartir. Y eso no se levantó ahí y me da un poquito como de lástima porque tuve una oportunidad espectacular decirle a la gente si tú trabajas en tu lectura crítica, nada te puede amenazar. Pero bueno, dispensar desde el social dilema. Ahora hay algo que me dijeron hace muchos ayeres acerca de la comunicación en general, sobre todo porque esto lo vemos mucho cuando se habla de temas de política en redes. Y es que si el medio o si la noticia o si lo que sea que se está queriendo comunicar está adornado con efectos de sonido, con ríete aquí, con emojis, con burlas evidentes por encima de lo que se dice, pues técnicamente nos están diciendo aquí es donde te ríes porque esto es ridículo. Y entonces ahí están atentando en contra de nuestro pensamiento crítico o están pensando que somos tan idiotas que no podemos ahí mismo hacer ese juicio de hoy y lo que dijo si está fuera de lugar. Lo mismo pasa en el social dilema. El hecho de que usen su musiquita asustadora, sus escenarios, todos como que esto te puede pasar a ti, como que siento que sacan a relucir, que quieren chamaquear un poquito a la banda. La información es tan contundente que solita sin hacerla como recreación de el algoritmo decidiendo. Vamos a mostrarle un anuncio a Carlos ahorita. Ya era algo muy valioso. Entonces pierde mucho, mucho, mucho poder el documental al decirnos asústate y ya eso en últimas es manipulación. Y es una lástima que un documental que se queje de la manipulación también haga uso de estas tácticas. Creen ustedes que sería mejor tener un mundo sin redes sociales y volver a los ochentas y noventas o para dónde vamos de acá en adelante? Porque eliminar Facebook no es opción. Así que yo no sé si la solución más bien sea del lado de acá y de cómo deberíamos de fortalecer las escuelas y los sistemas de educación y sobre todo los sistemas de diálogo y plática que yo creo que eso le añade a la vida y en eso saben cómo es gente que genuinamente no le tiene gusto a la diversidad, porque a veces la diversidad les invita a pensar y eso molesta motivos, pero pues por consecuencia hay gente muy diversa que la pasa muy difícil en su vida porque están muy solitos, solitas o solites. Les quisiera invitar a que si les sobra un minuto o dos o diez de cariño o amor, o a lo mejor tienen tantitos de datos extra que no han consumido en su plan en el mes. Por qué no le ponen un mensajito de amor o cariño o aprecio a alguien de la diversidad? Puede ser su pareja, puede ser su familiar o puede ser ese güey que ustedes vieron llegando a la oficina que es gay. La gente le habla diferente porque no sabe cómo hablar con el hombre gay de la oficina, porque idiotas básicamente perdón me entienden por qué no le pon un mensajito así de no sé. Hey, te quiero mandar un corazoncito ya sin motivo, así sin motivo te mando un corazoncito enviar. No saben lo lejos que pueden llegar esos mensajes y es puro chance a usted. No se le ocurre a nadie a quien enviarle ese mensaje. Es probable que la persona diversa sea usted, en cuyo caso yo te envío un corazoncito a ti mío para ti de regalo. Llévate mi corazón, cuídalo y confío que el mero hecho de que podamos gozarnos de esta diversidad en conjunto le enseña algo a alguien. Te quiero mucho y aprecio tanto que vengas a ver mis videos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!